Muy contento de lo que fue esta gran fiesta de fútbol acá en Maldonado. Los dos campeones, tanto el de zona Oeste como el de Liga Mayor de Maldonado, en una única final jugaron un gran partido, estadio lleno, y eso es lo más importante, fue una gran fiesta del fútbol y del deporte de Maldonado. ¿Cuántas personas hicieron presente? Y yo calculo que más o menos andaban en el orden las mil personas. Impresionante, la verdad que replete el estadio, y bueno, eso refleja más de lo que es de los futboleros que somos todos los maldonadenses. Y hablando de futboleros, bueno, se hace un año distinto, porque arranca el fútbol de este año, 2023, con una final que es muy importante, y bueno, la creación de esta copa, que tuvo el apoyo de la Intendencia de Maldonado, y bueno, que ojalá se mantenga en los próximos años. Sí, esa es la idea, la idea de unificar el deporte, unificar que Maldonado es uno solo. Hoy por hoy, si vamos a Ofi lo va a hacer, va a sacar un representante para la Copa A del departamento, entonces para nosotros es muy importante ya Maldonado siempre un pasito adelante, en estas finales, y bueno, yo creo que se coronó con esta gran fiesta, bueno, hubo fútbol, goles, penales, definiciones por penal, y lleno de gente, bueno, más no se puede pedir. Bueno, y un sentido también muy especial, porque el equipo de Libertad se quedó con el título. Sí, sí, la verdad que cualquiera de los dos lo merecían, y eso lo definió a los penales, pero fue un gran partido, teniendo en cuenta, bueno, la campaña que viene haciendo Piriápolis estos últimos años en Zona Oete, y bueno, y Libertad también en Liga Mayor de Maldonado, y yo creo que fueron justos finalistas, y bueno, por suerte se dio una fiesta de este tipo. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.